Un jefe policíaco resultó ser uno de los presuntos responsables de la ejecución del corresponsal del periódico Noticias, Marcos Hernández Bautista, ocurrido el 21 de enero pasado en San Andrés Guaspaltepec, Jamiltepec. Se trata del primer comandante del segundo turno de la Policía Municipal de Jamiltepec, Jorge Armando Santiago Martínez, a quien elementos del Grupo de Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de la Agencia Estatal de Investigaciones, le ejecutaron orden de captura por su presunta relación en los hechos. La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca dijo que el jefe policíaco y otra persona más dieron muerte al periodista cuando se disponía a abordar su vehículo. La captura se realizó sin que se registraran incidentes. Con información de MBM Televisión.